RISTO Espera, no tardaré Vale ¡EIDA! ¡Savre! Tu maldito renegado Has abandonado el cuerpo sacrado El gran regalo De unirte a nosotros Tú requieres absolución Estoy harto de tus mierdas ¡Puja esto! Te voy a dar cuerpo sagrado ¡Savre! 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 Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor dace prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se iría a ser? Vamos, la isla va a explotar. ¿Que va? ¿Qué? ¡Sí! 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 ¿Estás bien? Pues no lo sé. ¡Vaya locura! Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No he de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre. Para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga. Vamos a casa. ¡Ah! Condor 1. Nido a Condor 1. ¿Me recibes? Responde. Responde. Pero funciona esto. ¡Leon! ¡Leon! ¡Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya. Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. ¡Qué ambicioso! Cambio de rumbo. Ahora. Cambio de rumbo. Cambio de rumbo. Cambio de rumbo. Cambio de rumbo. Amén. 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 Amén.